Hola, soy Iván. Bienvenidas y bienvenidos a Colectivoz. Bienvenidas y bienvenidos otra vez. Buenos días o buenas tardes o tal vez buenas noches. Lo más importante no es a qué hora nos pones play en el vídeo, sino que compartas con nosotros estos momentos, este espacio, para poder conversar con personas y acerca de temas que los grandes medios de comunicación generalmente invisibilizan. Hoy me acompaña o nos acompaña David Hidalgo. David es, voy a acompañarme de una ayuda de memoria para comentar de su hoja de vida de manera muy cortita, muy sucinta. David es arquitecto de la Universidad de Guayaquil, con un título de magíster en gestión pública por el IAEM, por el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Además tiene un máster europeo con especialidad en regeneración urbana. Por la Universidad Mediterránea de Reggio Calabria, Italia, de Sevilla, España y de Lubelska, espero estarlo pronunciando bien, Polonia. Politécnica de Lubelska, sí. Y es doctorante por la Pontificia Universidad de Paraná, cuya sede está en Curitiba, Brasil. Curitiba es la ciudad emblemática de los desarrollos urbanísticos con visión social en Brasil. Y además David tiene una perspectiva, él desde ya su particular lectura de su profesión, una perspectiva integradora de los saberes arquitectónicos con el buen vivir de las sociedades. Y hoy vamos a hablar sobre Guayaquil. Ya que estamos con un arquitecto urbanista, vamos a hablar de esta ciudad. Esta ciudad que se acerca a los 3 millones de habitantes. Esta ciudad que tiene casi, va para los 30 años de gobierno con un mismo partido político. Ciudad caótica, desordenada y al mismo tiempo conservadora. Tanto que, reitero, tiene cerca de 30 años gobernada por el mismo partido. Está estrenando alcaldesa, electa con más del 50% de los votos. Por tanto, parecería ser que el guayaquilenismo, que el guayaquileño promedio, está contento con este modelo de ciudad que nos ha propuesto el partido gobernante, el Partido Social Cristiano. Y que está iniciando ahora, creo que es ya su quinto o sexto periodo consecutivo. Bueno, David, bienvenido. Bienvenido. Tus primeras palabras para la gente linda de Colectivoz. Antes que nada, gracias, Iván, por esta invitación, por esta entrevista. Un agradecimiento a Colectivoz y a todos los que nos están acompañando en esta entrevista. Vamos a conversar algunos temas interesantes, importantes de ciudad. Y bueno, listo para hablar de lo que tenemos que hablar el día de hoy, ¿no? Bueno, estupendo. David tiene una lectura transversal del desarrollo de las ciudades, del urbanismo y de la integración de este con las sociedades, con el buen vivir. Y esto lo desagrega o lo estudia él. Entiendo que también son otros autores los que sean, son algunos autores célebres los que se han alimentado en esta estructura, en esta taxonomía, en cinco ejes. Así que vamos a ir desgranando esta conversación en cinco partes. No les voy a anticipar cuáles son los otros cuatro ejes para irlos descubriendo juntos, ¿no? Pero vamos a empezar por uno que seguramente les interesa mucho a ustedes, que tiene que ver con la movilidad dentro de las ciudades. David, esta ciudad grande, con una orografía bastante amigable, una ciudad bastante plana, ha tenido, de todas maneras, a lo largo de los años, muchos problemas con su transporte urbano. Hemos tenido durante décadas un transporte urbano deficitario, ¿no? Seguramente también lo tenemos, o todavía lo tenemos así. Sin embargo, funciona la metrovía, funcionan ya dos ramales de la metrovía, y sin duda la metrovía es un paso importante. Está algunos peldaños arriba de los buses de transporte público que circulaban por la ciudad hace 10, 15, que siguen circulando, pero me refiero a los de hace 15 o 20 años que eran los únicos, ¿no? No deberíamos estar contentos ya con esto, parece que el guayaquileño promedio está contento con esto, por eso ha vuelto a elegir, como dije hace un momento en la introducción, a una alcaldesa del mismo partido que implementó este sistema de la metrovía. Hay un antecedente con el Transmilenio en Bogotá, hay un antecedente en la propia Curitiba. Debemos estar contentos ya, ese es el camino, ¿por ahí vamos bien? ¿O hay algo más a lo que debiéramos esperar y aspirar los guayaquileños? Mira, Iván, el tema de movilidad creo que es un tema central en el tema de planificación urbana y desarrollo de las ciudades. La verdad es que Guayaquil ha mejorado mucho el tema de transporte público en los últimos años. Yo no podría decir lo mismo tal vez de movilidad como tal, pero entiéndase que el transporte público es un componente de la movilidad, y en eso pues sí se han dado pasos hacia adelante. Puedo mencionar el mismo sistema que acabas de mencionar hace un momento, que fue la metrovía. Es cierto, la metrovía va a resolver la movilidad en un eje vertical de la ciudad, que es esta comunicación norte-sur-sur-norte, y que inicialmente pues tengo entendido que en este proyecto se oferta que tenga siete líneas o siete troncales, pero en la actualidad se construyeron tres que cumplen esta función, y está prevista una cuarta que me parece que llega o pretende llegar desde el centro hasta Batollén del Suburbio. Pero esto funciona. Digo, yo veo que al tener un carril esclavizado, único, funciona. Salen los buses antiguos que son además desordenados, caóticos, paran en cualquier lado, etc. Y tenemos estos que van por una misma ruta, que paran solamente en las estaciones, algunos ya están climatizados, algunos ya son inclusive buses eléctricos. Es decir, hemos dado pasos. Yo creo que sí. Mira, para que sea un sistema de BRT, que es lo que es la metrovía como tal, tiene que tener tres requisitos. Que tenga un carril específico para poder movilizarse por ahí sin interrupción de otros autos, que los pasajeros se puedan subir desde una plataforma directamente a la unidad y que el cobro se lo haga fuera de la unidad, ya sea por dinero o por alguna tarjeta magnética, como es lo que funciona ahora. Yo creo que la metrovía, insisto, logró comunicar a las personas de norte y sur, pero ya está saturado al día de hoy y esa es una problemática sin resolver que pareciera ser que no va a ser suficiente con adquirir nuevas unidades porque vemos que principalmente en los horarios pico, que es entre semanas cuando las personas van y regresan del trabajo, pues esta saturación ya no permite tener una calidad dentro de la unidad. Pero eso se soluciona con más buses. Si duplicamos la cantidad de los buses, significa que las personas que van apiñadas y apiladas en hora pico, pues es como que se distribuyeran en el doble del espacio y con eso se solucionaría, ¿o no? Pareciera ser que esa podría ser una temporal solución, pero no definitiva. Para una población como la ciudad de Guayaquil, que hoy por hoy es la segunda ciudad más poblada del país después de Quito, con una población que estamos hablando de 2.700.000 habitantes aproximadamente. Punto de orden, punto de orden. ¿Menos que Quito? Sí. Hoy por hoy Quito es la ciudad más poblada del Ecuador. ¿A 2019? A 2019. 2019 a la fecha y varios factores lograron eso. Yo diría que haber pasado a ser la segunda ciudad más poblada del país es un fuerte indicador de pérdida de competitividad porque podríamos analizarlo desde el punto de vista de que esta ciudad siempre fue atrayente a lo que era el desarrollo como tal y las personas venían acá por esa razón, en busca de trabajo. Pero en los últimos años, principalmente en las últimas décadas, eso ha cambiado y Quito ha logrado posicionarse en ese lugar. Volvamos un segundito al tema de la movilidad. Hace un momento dijiste que el transporte público es solamente una arista, una parte. ¿Cuáles son las otras partes? ¿Bicicleta? ¿A pie? ¿Qué más compone la... Yo te quería ahí, bueno, empezamos a hablar de un poco de Quito, pero yo quería volver nuevamente como señalas a lo de la movilidad porque, bueno, sí está saturado y yo creo que con más unidades no va a ser la solución a largo plazo. Entonces, ¿qué otras opciones hemos visto que han salido? Por ejemplo, el tema de los buses eléctricos, las nuevas unidades que ahora están climatizadas, que paran en respectivos paraderos, ahora sí. Y todo eso que antes no lo teníamos, pues lo que podríamos cuestionarnos ahora es que esto llega algo tarde. Y yo creo que ahí sí vale la pena hacer un análisis de por qué. Y esto no es por verle la quinta pata al gato, sino porque justo en el último año o en los últimos años de una administración que estuvo 18 años del alcalde saliente, pues recién renovamos o cambiamos a estas unidades. Pero sí, ahora estas dan un mejor servicio y eso era lo que la ciudad tuvo que haber tenido hace mucho tiempo. Y vuelvo al tema de la movilidad como un factor importante del desarrollo urbano porque hasta el día de hoy no logra ser colocado en la agenda pública local como prioridad de trabajo para poder articular a la ciudad en todas sus otras temáticas. Sigue estando la movilidad como un tema más de segundo orden o tercer orden que va a ser atendido cuando se pueda. El proyecto este que está ya caminando bastante bien y que va a permitir comunicarnos rápidamente con Durán, ¿no va en esa línea? Queriendo ver la copa medio llena, ¿no va eso en esa línea? Si bien es cierto, la metrovía es una realidad, no lo podemos negar, ya está bastante avanzado la construcción de ese proyecto, el potencial real que tiene es turístico. Se lo vendió a la ciudadanía como si se tratase de un proyecto que va a arreglar los problemas de movilidad dentro de Guayaquil. Entiéndase que en el cono urbano de Guayaquil, pues obviamente está la población de Durán, que en su momento fue parroquia de Guayaquil, San Borondón, que en su momento fue parroquia de Guayaquil, Daule y así, otros cantones aledaños. Pero hay que ser sinceros, el problema de movilidad de Guayaquil fundamental es el que se da en la ciudad, en el territorio de Guayaquil, que se da obviamente en la ciudad. Y estas intenciones, que son más económicas que técnicas, porque bueno, de esto ya podemos... Económicas, estamos hablando de negocio. Sí, a la final nos queda claro que ahí hay fuertes intereses económicos, porque no se explica cómo a la final la municipalidad tiene que endeudarse para poder pagar el 85% de la obra, donde el que va a administrar, el consorcio principal, apenas corre con un 15% del monto de la obra, y se queda con la rentabilidad económica por tres décadas. Digo esto porque si uno estudia, uno estudia transporte público en otras ciudades de América Latina, y me voy al caso de Medellín, que creo que es el caso emblemático que tiene la región, pues vamos a ver que el metro de Medellín, que se lo empieza a pensar en el 77... Metro, pero metro es una palabra no permitida en la jerga guayaquileña, porque aquí no se puede construir un metro. Bueno, nos han engañado con eso, como con muchas cosas más. La frase común es, cabas cuatro metros y encuentras agua, por tanto es inviable construir un metro en esta ciudad. Y es que realmente no estamos hablando de un metro subterráneo, estamos hablando de un metro elevado, de un metro urbano. El de Medellín. Que es el caso de Medellín, ¿verdad? Yo te cuento algo, y te lo comparto así. Esta ciudad en los 70, en 1970, el Consejo Cantonal propone la construcción de un metro, de un tren, en este caso urbano, metro elevado para la ciudad de Guayaquil, y se pasa este proyecto, se lo pasa a la CTG, a la Comisión de Tránsito de Guayaquil. En los años 70, estamos hablando de tiempos de la dictadura, ¿no? Sí, por ahí se fueron dando esta dictadura que colocó a algunos alcaldes mientras duró. Y bueno, este proyecto termina en la CTG, que era el ente rector y regulador de lo que era transporte público y vialidad. Para los chicos más jóvenes que acaban de escuchar una sigla que no les es común, CTG, es la Comisión de Tránsito del Guayaquil, era la entidad que se creó hace mucho tiempo, cuando los dinosaurios aún poblaban la tierra, para gobernar el tránsito de la provincia. ¿Sí? Por favor. Sí, entonces, bueno, el proyecto estaba ahí y es sorprendente y llama la atención de que a finales de los 70, cuando me parece, en 1980, la CTG hace un evento para celebrar el aniversario de los 30 años de fundación de esta entidad, en el informe que presentan en ese entonces, no hay nada que mencione el metro que fue propuesto. Diez años atrás había sido propuesto, llegó el proyecto y se enterró y nunca más se habló del tema. La CTG le dio un impulso, mediáticamente también se le dio un impulso. En su tiempo. Pero no se hizo ninguna otra gestión para poder tener financiamiento por parte del gobierno central y tampoco el municipio lidera esto fuertemente como algo prioritario que tenía la ciudad de Guayaquil. Recuerda que en los 70, como ya se venía dando en las décadas anteriores, estábamos hablando de una migración constante. Brutal, correcto. Que se daba en la ciudad de Guayaquil. Entonces, para poder vivir bien en esta ciudad, en términos de desarrollo urbano, no era fundamental dar una solución al transporte, a la movilidad, que fuese pensada para largo plazo también. David, ¿hay ciudades en el mundo que tengan metro subterráneo, eficiente, funcional, etcétera, y que estén así, al nivel del mar y muy pegados a un cauce fluvial, como en nuestro caso, o a las orillas del mar? Yo creo que, por ejemplo, está el caso del metro en Nueva York. La parte que va por Manhattan es subterránea. Ese es un caso interesante porque es mixto. No tiene una parte que va elevada, que es la parte de Queens. ¿Amsterdam tiene metro? También me parece, sí, yo que estuve en esa ciudad. Bueno, he estado yo en algunos metros. En París, en Singapur, en Río de Janeiro, en Sao Paulo. Lima tiene metro ahora también. Y bueno, el nivel freático es un problema. Sí, tampoco es... ¿Qué es el nivel freático? Es cuando uno excava y encuentra que debajo de la tierra hay agua. Y en el caso de nuestra región litoral, pues a un metro o menos nosotros ya encontramos agua. Pero no estamos planteando aquí, o no se planteó, estas personas del Consejo Cantonal de ese entonces, no plantearon un metro subterráneo. Bueno, fueron coherentes con nuestra geografía, con... Y lo plantearon por sobre tierra. Sí. Entonces, yo te hablaba de Medellín. Pues Medellín va a coincidir que en esa misma década, en el 77, también va a gestionar su metro elevado. Y ellos sí lo van a lograr construir a inicios de los 80. Y hoy por hoy tienen un metro que no solo funciona con algunas líneas ya dando una movilidad que permite a los habitantes de la ciudad de Medellín desplazarse de la forma más cómoda por la ciudad, sino que ahora han sabido innovar e integrarlo con el teleférico para poder articular poblaciones que están sobre cerros periféricas y que ha tenido un éxito rotundo en tema de movilidad. Como nosotros lo pudiéramos hacer con los cerros de Mapasinghe, de Prosperina, etc. Claro, por ejemplo, si se hubiera planteado que la aerovía llegase a Mapasinghe fuera algo interesante. Pero se lo plantea posiblemente con unos intereses de poder llegar hasta la ciudad de Durán y que se pueda ver a Guayaquil desde el malecón de la ciudad de la Belgilber, ya que esa imagen de ese nuevo Guayaquil con estas nuevas edificaciones de Ciudad Río que tienen una estética bastante parecida a Miami, pues no hay al día de hoy un lugar donde se pueda tomar la foto de postal. Entonces, entiéndase lo que este sistema turísticamente podría aportar a la ciudad, pero no era ni de cerca la solución que se tenía que tomar para mejorar la movilidad de la ciudad de Guayaquil. En aras del tiempo, porque tenemos otros cuatro ejes sobre los cuales hablar, quisiera... No, 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 no quiero salirme todavía de este. Ok, ok. No, pero sí quisiera puntualizar otros tres temas que creo que tienen que ver con lo mismo. Ciclovías. ¿Nuestro clima lo permite o no? O sea, esto es utópico hablar de ciclovías. Hace pocos días estaba viendo una tuitera holandesa que subía una fotografía, dos fotografías de la calle donde ella vive. Son dos fotos de una calle común en Ámsterdam. Y como hace pocos años cuenta esta persona, estaba contaminada, mucho ruido, polución, etc. Y esa calle se ha convertido ahora en solamente vía para bicicletas. Claro, es Ámsterdam. Pero no podemos mirarnos en el espejo de Ámsterdam. ¿Por qué tenemos que vernos en otros espejos, en el de Miami, y no podemos vernos en el de Ámsterdam? Yo creo que Europa es referente en materia urbanística. Eso está claro. Solo que aquí todavía se tiene como referente a Miami. Principalmente en su estética. Yo quería decir, tanclándome a la idea de la movilidad, ahora estamos hablando de ciclovías, que el metro, un metro elevado, hoy por hoy, en la ciudad de Guayaquil, podría complementar a la saturada metrovía. La idea es que trabajen juntos para poder, de alguna forma, dar un servicio de movilidad mejor. Y eso es importante. No compiten entre sí, sino más bien trabajarían juntos. Y el metro, obviamente, cumpliría dos cosas en particular. Va a ser que una población que normalmente use el auto para desplazarse en Guayaquil, migre al sistema de metro. ¿Esto se produce realmente? ¿Realmente la gente deja de usar el auto para pasar a usar el metro? Por supuesto, y no solo deja de usar el auto. Pero no lo han hecho con la metrovía. Sí, no, también dejan de comprar autos. Hay vecinos que más o menos van por la ruta a la metrovía, pero van en sus carros todavía. Y es que, como te mencioné, la metrovía no da todavía una calidad total, porque en este momento se encuentra saturada, aunque cumple con esto que te mencioné. Hay un fenómeno que en una conversación previa que tuvimos con David, él me hablaba del fenómeno metro, el cambio social que se produce o el cambio comportamental de hábitos, cultural, que se produce cuando uno entra, cuando buena parte de la sociedad empieza a usar un metro y entran en ese ambiente, en esa cápsula donde todo está controlado, climatizado, ordenado, señalizado. ¿Es verdaderamente así? ¿Tal es el efecto que puede conseguirse? Los patrones de comportamiento mejoran, se articula mejor el espacio público. Imagínate que ahora las personas se pueden desplazar en menos tiempo en ciertos lugares que se convierten en nodos de llegada. Y bueno, las facilidades que le otorga un ciudadano desplazarse, ya sea subterráneamente o por el aire en un metro elevado, son mayores. Estamos hablando de una verdadera competitividad. Entonces sí, sucede todo eso, pero yo te decía que se emigraría parte de esas personas que utilizan hoy por hoy autos, también dejarían de comprar autos y ahí hay un conflicto de intereses con las concesionarias de autos en esta ciudad. A nivel macro, ¿no? Entiéndase que no les interesaría perder ese mercado de venta de autos, siendo el auto el principal medio automotor de desplazamiento de esta ciudad todavía. Y yo hablo de una segunda migración también de aquellas personas que se desplazan en los otros buses, en los que están en manos de estas cooperativas privadas, que están subvencionadas. Pero la metrovía también es un negocio, al final es un negocio privado. Digo, cada carro de la metrovía le pertenece a alguien. No es de la empresa municipal. Sí, eso está en manos de una fundación y todos sabemos cómo funciona ese sistema de fundaciones, que no es otra cosa que privatizaciones. Eso impide entonces que pudiera duplicarse el número de carros, porque al duplicarse el número de carros, cada dueño de cada carro va a tener la mitad de sus ingresos por pasaje. Por tanto, hay un conflicto de intereses allí, entre tener que generar utilidad y tener que dar buen servicio. Para dar un buen servicio, las utilidades se van a mermar ineludiblemente. Entiéndase que el costo tanto de la metrovía como de estas unidades de las cooperativas privadas sigue estando en 30 centavos, me parece. Entonces, obviamente se vela por una utilidad, porque tiene una mirada de lucro. No se va a invertir en mejorar el sistema, aumentar el número de unidades, porque eso implica un gasto que posiblemente no sale de los fondos del municipio, sino que ya corre por cuenta del consorcio. Entonces, hay unos conflictos de intereses complicados. Sin embargo, yo te hablaba de estas cooperativas privadas, porque todavía vemos en algunos lugares de Guayaquil, como Urdeza, en la Victoria Emilio Estrada o la Alborada, donde los pasajeros todavía son dejados en la mitad de la calle. Vemos que todavía estas unidades compiten entre sí, porque marcan un tiempo. Y es inaudito que en el 2019 todavía los guayaquileños tengan que experimentar esas cosas en la ciudad. Entonces, bueno, una gran parte migraría a ese sistema y posiblemente el metro ayudaría a contar con menos de esas unidades, garantizando obviamente que la circulación sur-norte o norte-sur sea más eficiente. Con el tema de la bicicleta, una cosa. Ah, sí, eso de la bicicleta. Por supuesto que es viable. El clima nunca ha sido un impedimento. Más bien se trata de voluntad política, de dotar de verdaderas ciclovías y que se respete. Pero mientras la política de la ciudad de Guayaquil sea a favor de los autos, las otras alternativas de movilidad siempre van a estar ahí postergadas. En su momento se ofreció la creación de la bicicleta pública para la ciudad de Guayaquil, pero todavía no se define bien el nuevo sistema de ciclovías que debería tener para que los usuarios de esta bicicleta pública puedan desplazarse por la ciudad. Y estamos lejos, ¿no? Entonces, se ofreció, veamos si se lo concreta, y esas cosas son las que deben de trabajarse de forma integral y no sueltas y con tiempos, no para que se cumpla. Un lugar que debería tener una ciclovía, como sucede en Puerto Alegre, en la orla de Guaíba, en el parque urbano que está frente al lago de Guaíba, es ahí precisamente donde existe una ciclovía, donde los gauchos la utilizan, al lado de esta avenida principal. Y bueno, yo creo que el malecón Simón Bolívar en un futuro podría tener una, sobre todo del lado de la acera de la avenida Simón Bolívar, donde lamentablemente hoy tenemos una acera de, creo que si es de un metro cincuenta, estoy exagerando, y tenemos hoy por hoy rejas de tres metros. Entonces, falta voluntad política y la bicicleta es siempre un medio de transporte que debería ser comentado acá. Sobre las aceras, ¿se puede caminar en esta ciudad? Yo creo que a nivel de ornato la ciudad ha mejorado bastante. Sin embargo, todavía hay aceras que no cumplen los requisitos mínimos de ancho, cosas básicas. Pasó hace poco en la avenida José María Egas, con la excusa de que ahora eso alimenta al nuevo puente que da sobre el río Daule, pero a la final nos quedamos con unas aceras pequeñas, donde tal vez un joven diga, bueno, no pasa nada, pero incluso hasta los jóvenes creo que se percatan de que es incómodo movilizarse por ahí. Los que creo que más sufren con este tipo de aceras son los adultos mayores. Y en esa parte de la Alborada, precisamente, cerca de Plaza Mayor, hay una población de adultos mayores considerable, que todos los días va, viene y tiene que caminar por esas aceras. Y imagínate con sus aparatos para poder movilizarse o sus familiares que los buscan. O las madres y padres que tienen hijos pequeños que los sacan en coches o que caminan todavía con cierta dificultad, o los niños pequeños que corretean por las calles, por las veredas, por los parques. O sea, no son solamente los adultos mayores. Es muy complicado. Y para quienes nos están viendo y que no viven en Alborada o que no viven en estas zonas del norte, sino que viven en, no sé, en el suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil o en el sur. Ustedes saben de lo que estamos hablando. Si en la Alborada, en zonas regeneradas, o en Urdés, en zonas regeneradas, hay aceras que no son suficientes. Ustedes saben las aceras que tienen en sus barrios. Seguramente muy deterioradas, muy estrechas desde su construcción. Y luego también la propia ciudadanía, como el síndrome este de la ventana rota, cuando ve que todo está desordenado, cada uno empieza a tomar posesión de lo que cree que le pertenece y vemos las rejas que se salen y que se comen parte de la vereda, maceteros grandes que ponen en las veredas para que se vean lindas las casas, y otro tipo de ornamentación o de mobiliario a veces público, a veces privado, que ocupan ese espacio que nos serviría para integrar una movilidad plena. Sí, lamentablemente esa anarquía espacial que vivió Guayaquil en el siglo XX le pasa factura hasta el día de hoy, donde se hicieron muchas cosas en el espacio público y no hubo un municipio que, si bien en algunas ocasiones intentó planificar este desarrollo, no hubo ese control para que esto que mencionas no se dé en la ciudad. Bueno, yo he sido testigo de ver, volviendo al caso de la José María Egas, como las personas deciden no usar esas aceras para llevar a sus familiares en silla de ruedas por la calle, y eso es sumamente peligroso. Hay una frase común. ¿Cómo sucede en esta ciudad? Amigos míos que viven en el suburbio de la ciudad han acuñado su frase, dicen, ¿cómo reconoces a un guayaquileño en cualquier parte del mundo? Porque no camina por la vereda, camina por la calle. Y claro, ¿por qué camina por la calle? Pues se acostumbró a lo que acaba de comentarnos David ahora, ¿no? Al no haber veredas, pues bajas a la calle, la calle sí es plana, porque además hay veredas que tienen estas rampas que las han picado ahí mismo y las han hecho como pueden, mientras que la calle por último es plana, ¿no? Puedo caminar, puedo hacer lo que fuera, ¿no? Podríamos actualizar el chiste, Iván, y decir que también se lo reconoce porque todavía coge o se sube al bus en la mitad de la calle. Sí, pues sí. O se baja, ¿no? Es una cosa increíble en este siglo, ¿no? David, queda mucho por conversar en cuanto a movilidad, pero necesito que pasemos a un siguiente eje, ¿no? Por supuesto, sí, avancemos al demás temario que hay. Vivienda, ¿no? Las facilidades orográficas de la ciudad han permitido que las viviendas, los nuevos desarrollos inmobiliarios se rieguen a lo largo de la campiña guayaquileña y nos hemos acostumbrado a lo largo de décadas a tener o a querer tener nuestra casa, tierra. Esto es mío, estos metros cuadrados son míos. Vivir en un edificio en propiedad horizontal o alquilar como que no es propio de la guayaquileñidad. Nos gusta tener nuestro espacio de tierra. Tenemos ciertos proyectos de hace algunas décadas, estos bloques de departamentos del Seguro Social en el sur de la ciudad, por el Parque Forestal, otros que se hicieron cerca del Colegio de San José en el centro de la ciudad y otros más que terminaron algunos días tugurizados, con sus áreas comunes sumamente descuidadas. Unas partes tienen rejas, unas mallas, otras partes no tienen, pintarrajeados, grafitis de muy mal aspecto, etc. Los guayaquileños nos sentimos más cómodos viviendo en casa, viviendo, estas son mis metros cuadrados. Ese es el camino porque digo, así nos sentimos bien. ¿No será de respetar entonces esta cultura guayaquileña que quiere eso? Este hábito. Este hábito, porque ustedes los arquitectos urbanistas hablan de los desarrollos inmobiliarios verticales, pero acá no funciona eso, o sí podría funcionar. Yo creo que habría que pensar por qué el guayaquileño piensa de esa manera. No creo que sea una cuestión que está intrínseca a su cultura, más bien yo creo que es una construcción social de una realidad con un mercado que oferta ese tipo de vivienda donde el guayaquileño se ha insertado bastante bien. Y sí, nos consta que si le preguntas a alguno que está en la ciudad, pues te va a decir que prefiere vivir en casa. Pero hagamos un análisis un poco con esta mirada histórica. Entiéndase que siempre el acceso al suelo y a la vivienda en esta ciudad fue difícil. Las personas que emigraban en busca de trabajo acá a Guayaquil, no siempre la tuvieron fácil y tampoco no hubo una política municipal que diera solución a esa problemática. Al mismo tiempo que los asentamientos informales también crecían en la ciudad. Pero existe la voluntad política del gobierno central, en este caso con la creación del Banco Nacional de la Vivienda y de la Junta Nacional de la Vivienda. Estamos hablando de los años 80. Yo diría que 50. Ah, 50. Mucho más atrás. Donde empiezan a dar estas soluciones, tenemos las casas colectivas, por ejemplo, que pueden ser pensadas como viviendas de interés social, pero lo que estamos hablando son de viviendas multifamiliares en vertical, lo que permite tener una mayor densidad y eso es importante. ¿Pero es incómodo? Para nada. ¿No? No porque es práctico. Pero en una ciudad que se piensa como compacta, ahora Guayaquil la han pensado como una ciudad dispersa y este status quo te dice que si puedes ostentar una casa y que tu familia va a estar ahí mucho más cómoda, pues eso... Esta es mi casa y se la dejo a mis hijos. Cuando me muera se la dejo a mis hijos. Es mi casa. También hay esa mentalidad de... Además, si no hay agua, si no hay suficiente surtido de agua potable, construyo una cisterna, pongo una bomba y solucioné mi problema. Sí, eso pasó bastante en el tema de pozos sépticos en la vía San Morondón y así. Pero yo quería volver al tema de de dónde copiamos esos patrones en esta sociedad, de dónde vienen. Bueno, vemos que el gobierno central hizo sus esfuerzos por tratar de construir proyectos multifamiliares. Están las casas colectivas del arquitecto Martínez, están luego los proyectos del arquitecto Alamiro González, Pablo Graf, los bloques de Líes allá al frente del parque forestal y así, otros. Luego, esa tendencia va a ir bajando y va a ir desapareciendo. Ya no van a tener el mismo diseño, se van haciendo más pequeños y se va perdiendo, por un lado, esa oportunidad que se crea a partir de que se puede crecer en vertical en la ciudad. Por otro lado, tenemos a una élite económica que siempre se entendió dentro de esta ciudad viviendo en casas y en grandes casas. Entonces, lo vimos en el barrio del Gran Cacao, que fue el barrio del Centenario. Luego lo vimos en Urdeza de una manera más moderada. Luego lo vimos en el proyecto de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Los Ceibos, luego lo vimos en La Alborada, la ex hacienda del Tornero, donde ahora es La Puntilla, y vimos viendo esta idea de vivir en casa. Y entiéndase que los otros estratos sociales de Guayaquil, pues van a ver ese como un referente de calidad de vida. Entonces, como ellos no están viviendo en departamentos y en vertical, pues lo que debería ser conveniente para nosotros también es vivir como ellos en casas. Y se va dando esa cuestión. Yo no digo que las casas no sean necesarias. De hecho, las ciudades también tienen casas. Pero para poder desarrollarse de forma compacta y generando lugares con alta densidad, es necesario crecer en vertical. Eso es lo que la técnica te dice. Sobre todo una población que hoy por hoy, con el área metropolitana, estamos hablando que está en los 3 millones y 100 mil habitantes. Esto coadyuva a la generación de la cohesión social. Digo, si estamos en una comunidad, tenemos un parque que compartimos, hay otro tipo de gastos y de espacios que compartimos. Estamos como más cerca, además. Si yo hago mucho ruido, molesto al otro, nos tenemos que poner de acuerdo todos. Creo que al final del día, después de muchos años, después de un par de generaciones, esa sociedad va a estar más cohesionada. Se necesitan más unos con otros para sentirse bien. Si yo estoy en mi casa, subo el volumen a lo que yo quiera y estoy en mi casa. Y no me puedo decir nada. Más o menos así. Sí, a veces dicen que el temperamento de los guayaquileños es que no pueden convivir con nadie más. Porque son foforitos, se enojan. Imagínate viviendo en una modalidad de propiedad horizontal en un condominio. No podían ponerse de acuerdo. Pero en la praxis no es verdad, porque cuando un guayaquileño va a Buenos Aires, a Nueva York, a Europa, y viven departamentos bien que... Acaba haciéndolo, ¿no? Vive bien. Pero yo te quería colocar dos datos más sobre la mesa. El primero es que la idea de construir barrios, que sí se hizo en Guayaquil, tenemos el barrio Sauces, la Tarazana, entre otros, ¿no? La Alborada, Samanes, etc. Tenían esta idea de generar una vecindad, ¿no? Que era esta vida de barrio, de vecinos que sí existió, que sí hubo, donde la gente sí se hablaba. Antes no habían redes sociales, ¿no? Las redes sociales eran la calle para poder conocer a las personas. Pero esa idea va desapareciendo y va a ser reemplazada a partir del nacimiento de... Bueno, yo diría que se agudiza con el nacimiento de La Puntilla, porque luego viene Plaza Lagos y todo lo que vino después, estamos hablando que esa parte, la vía San Borondón o San Borondón como tal, con la cabecera cantonal incluida, no tiene alrededor de 11.000 personas en población. Durán a la fecha, solo por manejar ciertas cifras, tiene alrededor de 230.000 habitantes. Y obviamente Guayaquil sigue siendo la mayor ciudad en esta conurbación con mayor población. Y eso se perdió cuando empiezan a nacer y a proliferar estas ciudades amuralladas, que es lo que hoy por hoy está sobre toda la vía San Borondón. Que son guetos, ¿no? Son guetos autogestionados, ¿no? Digamos que sí, porque eso destruyó la cohesión social. Si ya la cohesión social no fue buena, de entrada, se vino teniendo serios problemas en el siglo XX, ya en el siglo XXI eso lo complicó un poco más. Pero yo quería darte este segundo dato que mencionaba, Iván, que cuando a Guayaquil se la planifica por una tercera vez, un tercer intento, en ese entonces me parece que estaba en la alcaldía el arquitecto Pendo Lavec, ¿no? Y en ese momento se trae un equipo de las Naciones Unidas para que asesore en el plan urbanístico para el desarrollo urbano de Guayaquil para crecer bien. O sea, ¿sí se pensó algún momento en estas cosas? Sí. Ahí se plantean cuatro ejes verticales, cuatro vías, ¿no? Una que está al lado del río Guayas y Daule, dos que están en el centro y una que podríamos decir que es equivalente a la perimetral hoy por hoy. Cuando dices vías, dices vías carrosables, o sea, ¿no? Vías para autos. Arterias, ¿no? Arterias que iban a articular todo este crecimiento que se le venía a Guayaquil. Recuerden que Guayaquil, hasta 1952, su perímetro urbano era hasta el Cerro Santa Ana y era el suroeste y el sur hasta donde llegaba el puerto de la ciudad. Ah, ok, el puerto de la ciudad. Entonces, toda esta parte superior que está pasando el Cerro Santa Ana hacia el norte, donde era la ex hacienda de La Tarazana, que luego fue adquirida por la Junta de Beneficencia, y las otras haciendas, tanto de Los Gómez en la Pacingue como la Prosperina, que también era de la Junta, pues Guayaquil empieza su crecimiento hacia el norte. ¿Y qué pasa con esta planificación que se hizo? Y yo te quería contar que justo en la vía, estas vías centrales, en la que está más próxima a la del río Guayas y el río Daules, justo en esas se pensaba que a los lados de esta vía se destinara el uso del suelo para residencia, para una densidad media y alta. Es decir, tener edificios... ¿Qué es, decía, hacia arriba? Hacia arriba. Edificios de mediana altura, edificios de una altura mayor. Y luego, obviamente, tener densidad baja en ciertas zonas. Y eso está en ese plano, la zonificación. Y nada de eso pasó. Vemos que... Luego vino el desorden, el caos y cada uno construyó como quiso. Luego vimos que se gestionó la construcción del puente de la Unidad Nacional, que inicialmente tenía que cruzar por el río Guayas, pasar por la isla Santay, conectarse a Durán. Al menos eso fue lo que se promocionó con Camilo Ponce Enríquez y luego el mismo arquitecto Enrique Huerta, en su plano urbano de él, me parece, 60, por ahí, él también plantea eso. Pero luego el puente termina conectando la puntilla con Durán. Y ya podíamos entender que la urbanización y todo lo que se venía en temas de construcción de vivienda... En algún momento sería por allí, ¿no? Sería por ahí. En algún momento sería por allí. Y se hizo realidad. Para quienes vieron la serie El Ministerio del Tiempo, no quisieran hacerse un viajecito, encontrar la puerta 614 que comunicaba con Guayaquil de los años 50 y hacer algo para que esa planificación inicial se hubiera podido continuar, ¿no? Pero bueno. Yo te digo algo, perdón que te interrumpa, para cerrar tal vez el tema de vivienda. Sí se puede, siempre se pudo, es lo que debemos hacer por técnica. Y yo digo que en un futuro toda esa población que se fue a vivir fuera, que está en Vía Salitre, Vía La Costa, que ahora quieren hacer lo mismo en la Vía La Costa, ¿no? Que lo que hicieron en la Vía San Marondón. Algún rato tendrá que volver al centro, a los centros urbanos. Pero no hay espacio acá ya para que vuelvan. Si se empieza a construir una política donde se invita al sector privado a construir en vertical como el nuevo modelo de desarrollo habitacional de Guayaquil, pues estoy más que seguro que muchos de aquellos que están ahora viviendo, disculpame la expresión, refundidos por allá. Más allá de Narnia. Que no tiene ningún sentido tener que venir todos los días a Guayaquil y regresar, porque las plazas de trabajo fuertes siguen estando concentradas en Guayaquil. Lo más inteligente es venir y vivir cerca, ¿no? Entonces, algún rato tiene que pasar eso cuando hay un norte técnico y la voluntad política para hacerlo. Pero, obviamente, con el sector privado liderando esta nueva construcción inmobiliaria. Liderando o, cuando menos, gestionando, ¿no? Sí, siendo parte de. David, las ciudades se desenvuelven tanto en medio de la naturaleza como al revés. La naturaleza también está inmersa dentro de las ciudades, entendiendo por naturaleza todo el resto de lo que no es hecho por la mano del ser humano, ¿no? David, tu café se está enfriando, así que, mientras yo hablo en este momento, aprovecha porque luego te toca seguir hablando a ti. Lo voy a aprovechar. Digo, las ciudades están inmersas en un gran ecosistema, y ese ecosistema, claro, está también dentro de las ciudades, ¿no? El INEC da cuenta de que Guayaquil ha superado los estándares mínimos de, entiendo que es de metros cuadrados de área verde por habitante, una cosa así, a veces las estadísticas, como decía George Bernard Shaw, es una ciencia risible porque dice que si mi vecino tiene dos carros y yo no tengo ninguno, ambos tenemos uno, ¿no? Estas estadísticas del INEC respecto a los metros cuadrados por habitante, el alcalde saliente de la ciudad ha dicho que con eso y un bizcocho nos demos por satisfechos, y parece ser, yo quiero reiterar sobre esta idea, que los guayaquileños y las guayaquileñas nos hemos dado por satisfechos, o tal vez el tema no sea tan importante, porque hemos, acabamos de elegir con más del 50% de los votos a la sucesora de este alcalde que dijo aquello. ¿Cómo está entonces el tema ambiental? Realmente, en esto sí, porque ya van dos ejes y todavía no espero que me digas, en esto sí van, estamos bien, tranquilo, en este sí estamos bien, estamos en, o al menos estamos en el camino correcto. En este es igual de preocupante que los otros, se mintió mucho en el tema de áreas verdes en los últimos años, y ahí es cómplice de la prensa, principalmente el universo, porque de alguna... La prensa, mamita. Sí, los medios hegemónicos locales de Guayaquil, ¿no? Ecoavis, el universo, y hoy por hoy el INEC ya no es una fuente de credibilidad, hace poco, en menos de un mes, salió con dos mentiras grandes en la cual posiciona a Manta como la ciudad más cara del Ecuador, cuando estudios internacionales dicen que Guayaquil es la ciudad más cara del país, el costo de vida, el costo de las cosas, y también dijo que las ciudades del país con mayor pobreza son Quito y Machala, cuando posiciona a Guayaquil diciendo que ha reducido su pobreza a un 8.4% cuando el mismo INEC había, a finales del 2018, colocado a Guayaquil como la ciudad con mayor tasa de pobreza urbana del país, con 15.16%. Entonces, el INEC, hoy por hoy es difícil de creer sus datos. Mencionaste al INEC, yo quiero comentar algo, yo quiero puntualizar, contextualizar un poco, ¿no? El INEC es la entidad encargada de las estadísticas nacionales, con las cuales se planifica en el país, hace pocos meses fue convertida, oficialmente, formalmente, con decreto ejecutivo y todo aquello, en una oficina adscrita a la presidencia de la República, lo cual constituye un riesgo sumamente alto, sobre un tema sumamente importante, porque se corre el riesgo inminente de que se politice el uso de cifras que deben ser estrictamente técnicas, porque, reitero, sirven para la planificación. Bueno, pues, esa entidad, ese INEC recientemente adscrito a la presidencia de la República, es el que ha dicho, entonces, que Guayaquil supera con creces de largo los estándares internacionales sobre áreas verdes, metros cuadrados por ciudadano o por persona que habita acá. ¿Es así? No, la verdad que eso es falso, y yo me voy a basar más en los testimonios del alcalde saliente, que mintió... El alcalde lo ha dicho también. Él mintió en ese tema todas las veces que pudo, todas las veces que se le preguntó al respecto, porque él incluso llegó a decir que la ciudad estaba con un superávit de 25 metros cuadrados de área verde por habitante, cuando eso no es así, y tan fácil de comprobar eso es entrar a Google Earth y ver la ciudad de Guayaquil desde una vista satelital, y ver toda la mancha gris que se ha construido con el paso de los años y ver que no tenemos realmente espacios con césped que ayuden a sumar ese metraje de área verde. Cuando él hablaba de ese superávit, él contabilizaba cerros, contabilizaba el mangle, y yo le hago una pregunta, ¿no? O sea, ¿quién puede caminar sobre el mangle? O sea, eso no tiene absurdo, es un poco absurdo. Nosotros estamos hablando realmente de espacios con césped y eso es lo que, si bien es cierto, el gobierno central, no solo en el gobierno central anterior, sino mucho antes, me recuerdo con Velasco Ibarra, se dotó de infraestructura verde con el parque forestal, luego vino el parque Samanes, el parque Huancavilca, entre otros. Si bien es cierto, ahí se incrementó en algo, pero aún así estamos por debajo de los 8 metros cuadrados de área verde por habitante, que es lo mínimo que sugiere la OMC. Y esto, ¿dónde lo pueden encontrar? Pues hay un estudio, me parece, del 2016, de la UES, donde ahí hacen un análisis comparado con Curitiba, y cuentan que las cifras son otras y no las que el municipio mencionó en reiteradas ocasiones, y que la prensa, principalmente el universo, hizo eco de eso un par de veces. ¿Y qué tan importante es que una ciudad tenga esas áreas verdes? ¿Qué pasa en esas áreas verdes? Pues ahí es fundamental que una ciudad contenga estos espacios verdes, porque eso ayuda a la salud de los ciudadanos, y no se diga en Guayaquil que estamos en la línea, sobre la línea, el país está sobre la línea ecuatorial, tenemos una fuerte radiación. Los materiales colocados en la regeneración urbana, muchos de ellos han hecho que se convierta la ciudad en una isla de calor, se produce el fenómeno de isla de calor, entonces necesitamos esa área verde para que en ella exista también arbolado urbano, ya voy a hacer la diferenciación entre arbolado urbano y área verde, porque una cosa es aumentar el número de árboles en la ciudad, que van a generarnos sombra, van a generar microclimas, donde nos van a dar un confort térmico los ciudadanos cuando caminamos por la ciudad, y otra cosa es el área verde, donde nos permite tener estos pulmones que están propiamente ubicados en el suelo, donde la ciudad también los puede utilizar para el tema del drenaje natural del agua, en épocas de lluvias, pero eso no se ha dado, y lo que tenemos hoy por hoy es una ciudad que con el calentamiento global pues sigue aumentando su temperatura, y yo tengo que decir que esa hostilidad que tienen los guayaquileños en la convivencia del día a día, en parte es por no tener una ciudad verde, una ciudad con naturaleza, que hace que nuestro ecosistema se vuelva más arisco, más rudo, y está comprobado por estudios que ver el verde, ya sea de árboles o del gramado, pues mejora la salud y la convivencia de los seres humanos. Allí vemos cómo van integrándose ciertos aspectos que mencionabas ahora sobre los beneficios de los espacios verdes, de las zonas con árboles, etc., con la movilidad de la que conversamos hace un momento, porque por allí cuando hablamos de movilidad nos pasamos un poco rápido, lo que tenía que ver con los áreas, espacios, etc., para poder caminar, para poder ir de un sitio a otro caminando, y claro, con una integración saludable e inteligente de naturaleza, con civilización, pues vamos a tener más y mejores espacios. Los parques además suman a la cohesión social esta de la que hablábamos cuando lo de las construcciones verticales y los espacios públicos. Sí, mira, esa era la idea de la ciudad Jardín, que nace en Inglaterra en los inicios del siglo XX y que se colocó en bastantes ciudades del mundo. Incluso esa idea llegó acá por parte del arquitecto Héctor Martínez, que en su momento fue concejal de Guayaquil. Pero esas buenas ideas en una ciudad como esta, donde ha habido fuertes intereses económicos y particulares, no han sido posibles que se materialicen fácilmente. Y un ejemplo claro de eso es el gran parque municipal, una gran área que estaba pensado para ser destinada como parque en el sur de la ciudad a inicios del siglo XX, pero que a la final no se va a concretar y bueno, se termina así. A inicios del siglo XX, hace 100 años. Sí, sí. Los parques además, digo, integrando un poco algunas de estas ideas que veo que se apoyan entre sí, ¿no? Estos espacios verdes, estas zonas para caminar, que seguramente facilitan la movilidad, ¿no? El poder ir de un sitio a otro caminando gracias a que tengo áreas verdes que vuelven menos hostil o más amigable el espacio público. Pero también los parques generan o coayuvan, dímelo si no, cohesión social, ¿no? Porque se encuentran allí personas, como dijimos hace un momento, estos espacios compartidos de las edificaciones verticales, ¿no? ¿Es así? ¿Eso nos daría una mano en volver a esta ciudad un poco más vivible? Más amigable, ¿no? Con una mejor cohesión social. Por supuesto, en este caso las áreas verdes y los parques son espacios públicos que tienen esa finalidad. Pero en Guayaquil les toca competir con lo que ofrecen los centros comerciales, que es esta climatización artificial. Y tú lo señalabas, Iván, que los árboles a la final lo que hacen es eso, ¿no? Le dan sombra al ciudadano y hace que caminar por la ciudad sea mucho más llevadero, sobre todo cuando la radiación solar es muy fuerte en la ciudad. Entonces, en este tema hay que trabajar mucho todavía. Yo quería hacer una observación. No solo se mintió con el tema de la cantidad de áreas verdes, que antes de eso habían otras mentiras, como por ejemplo que no se podía poner césped en Guayaquil porque el clima no daba. Cuando ya se desmintió eso, luego crearon otra mentira diciendo que era muy costoso el mantenimiento de las áreas verdes, entonces no podemos hacer. Ya se desmintió eso y ahora resulta que tenemos un superávit de área verde, de la noche a la mañana. Porque Parque Semana tiene sembrado césped y en muy buen estado, grandes tramos al menos, hasta donde yo conozco. Y antes que el Parque Semana están los redondeles, las orejas estas para ir a Durán. Ah, sí, porque ahí está impecable, ¿no? Y tiene césped dentro de las suelas amuralladas en la vía San Borondón. Impecable también. Impecable, o sea, verde total. Pero en el suburbio el césped no crece bien entonces. En la liga eternitaria hay un clima tal y la tierra es de tal forma que mala ella la tierra y no permite que el césped crezca. Sí, es de no creer porque es precisamente en las zonas periféricas donde debería haber una infraestructura de espacio público de mucha calidad, ahí es donde tenemos todavía parques que se entregan, que se entregaron durante toda esta administración con estas características, ¿no? de no tener césped, pero sí piedra, chispa, cascajo, ripio, como el área donde los niños pueden jugar, poco arbolado, por ahí unos cuantos árboles y en su mayoría palmeras. Y ese tipo de parque fue el que se entregó en algunos lugares de la ciudad, principalmente en las zonas periféricas. Y cuando dices entregó, es que se entregaron, es decir, el municipio los construye, ¿no? O los adecua o los regenera, pero luego se los entrega a los vecinos. Por tanto, el costo de mantenimiento corre por los vecinos. No se financia gracias a los impuestos perdiales de toda la comunidad y los demás ingresos que tienen el municipio, sino que el mantenimiento, bueno o malo, depende de la vecindad. Entonces, es un municipio un poco incompleto, ¿no? Con una autonomía a la carta. Así es, para unas cosas sí, para otras cosas no. Y es un problema porque ese es el caso de los parques de la periferia, que yo les llamo parques miseria, porque no habría cómo describirlos de otra manera. Y el oficialismo local se ha vanagloriado con eso, ha sacado pecho de la entrega de esos parques y bajo un análisis técnico no pasarían la más mínima prueba. En todo caso están los otros parques heredados de los barrios que no tienen mantenimiento y que, como ya mencionaste, es el municipio que cada cierto tiempo se inventa alguna cosa como mejoremos tu cuadra, mejoremos tu parque, donde precisamente hacen que el ciudadano ponga de su economía para cubrir una competencia que es municipal, que es del GAT, que está en Acotat. Yo creo que esa dirección de ambiente y de áreas verdes, pues debería ser cambiada, mejorada, hacer las correcciones del caso para que el mantenimiento cubra toda la ciudad. Porque es inconcebible, existiendo los recursos, que no tengamos una política en la cual nuestros parques tengan mantenimiento. Y algo más raro aún, Iván, que es el tema de que esta mentalidad de estos gobernantes de turno, principalmente del social cristianismo, si el parque viene del gobierno central, ahí yo no me meto. Hay uno de mantenimiento, eso yo no sé, ahí verán cómo hacen. Y hay esa política de lo que viene del gobierno central, no. Pero lo que yo hago, sí. Entonces eso no puede ser porque al final el municipio es el ente rector de todo el territorio y tiene que darle mantenimiento a todo el territorio, independientemente de que lo haya hecho el municipio o el gobierno central. Yo quería aprovechar para anclarme al tema de los esteros, creo que es un tema importante. Yo siempre he dicho que Guayaquil es ríos, esteros, cerros e islas. Eso es Guayaquil, geográficamente hablando. Ahí está su norte de desarrollo, está su gran potencialidad para todo. Lástima que nunca ha sido, nunca ha sido eso, un eje central de desarrollo de esta ciudad. Y los esteros se están contaminando. Pero se contaminan hoy por hoy, en este siglo, porque, por ejemplo, en el tema de gestión de desechos sólidos en la recolección de basura, que encima ese servicio está privatizado, puerto limpio, y están por renovar esa concesión a siete años más. No quiero ni mencionar la cifra de cuánto es el nuevo monto. Solo les puedo decir que en los pliegos no está colocado que inviertan en el sistema mecanizado de recolección de basura por contenedores de carga lateral, sino mantener esta idea de que la gente tiene que colocar la basura. Esta idea decimonónica de salir a las seis de la tarde. Ya mismo suena por aquí la musiquita del carro recolector. Estamos tan acostumbrados en nuestra ciudad a mirarnos el ombligo que nos sentimos contentos. Yo, parte de ellos, digo, hasta cuando uno no escucha conversaciones como esta con David, que habla de, ¿cuál es el término técnico? Recolección lateral. Mecanizado de recolección de basura por contenedores de carga lateral. Esto significa que en la esquina de su casa, con alcance para unas cuatro manzanas, hay uno o dos contenedores grandes herméticos. Te doy un dato adicional, ahí va. Si un contenedor de dos, de capacidad de dos mil cuatrocientos litros de capacidad para colocar basura, beneficia a cuarenta familias. Ok. Eso, eso viene siendo más o menos como una manzana, dependiendo cómo estén distribuidos, pero puede ser como para una manzana o dos manzanas, en fin. Es un cajón grande, metálico, con cierre hermético, que se activa con una palanca de pie, que uno impulsa con el pie y se alza la tapa y uno bota allí la basura a la hora que uno puede. Porque usted que me está viendo, tal vez a las seis de la tarde que pase el recolector, está en su trabajo todavía y no hay quien saque la basura cada día. Entonces, estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a que el horario de la basura nos lo pone el recolector. Cuando cada familia, su familia, tu familia, tiene su propia dinámica, sus propios tiempos y tal vez a las seis de la tarde no hay nadie en casa. Si tuviéramos un contenedor afuera, ponemos la basura a la hora que podemos y el recolector, pasa a la hora que corresponde y recoge. Esa basura nunca está en contacto con roedores, con fauna urbana, con chamberos, con nadie. Esa basura está siempre guardada en un gran contenedor metálico y el carro recolector pasa y engancha aquello de forma lateral y lo vuelve a dejar totalmente vacío hasta el día siguiente en el que pasa a recogerlo. Entonces, eso deberíamos ya tenerlo hace días. Ya lo tienen otras ciudades en Ecuador, no en Berlín, no es en Alemania, no es en Suiza. Aquí en Ecuador ya lo tienen unos barrios, creo que de Loja, de Cuenca, de Quito, Guayaquil, no. Guayaquil, no. Eso debimos haber implementado ya cuando se renovó, cuando se contrató a Puerto Limpio. Y si no allí, pues aunque sea ahora, ¿no? Aunque sea ahora. Y al parecer no vamos hacia allá. Pero nos estamos saliendo un poco de los temas. Sigue, sigue, por favor. No, ese tema es importante porque también es ambiente y yo ahí ya voy a cerrar con el tema de los esteros. Un poco cómo es la lógica, ¿no? En el tema de los horarios, ¿no? Es decir que cinco minutos antes de que pase el camión de la basura, todas las familias salen a botar la basura en una acera y hacen una montaña de basura. Es decir que esos cinco o diez minutos que supuestamente todos salieron a cumplir con el horario, la ciudad se ve un chiquero con la basura hecho montaña. Entonces eso es normal, eso está bien. Ahí eso debe ser cumplir con el sistema, con el servicio. Pero no tiene ninguna lógica que la ciudad se vea así, así sea el tiempo que sea antes del horario. Entonces como tú ya mencionaste lo más inteligente, con una ciudad que tiene casi 2.700.000 habitantes, este tener estos contenedores donde la basura esté dentro, no de ese aspecto terrible. Tal vez un guayaquileño está acostumbrado, pero imagínense un turista que viene de afuera, ¿qué tiene que ver eso en el centro de Guayaquil? ¿Qué se puede pensar? Si es un poco precario, ¿no? De tener eso así en el 2019, no tiene sentido. Pero eso sí, más fácil es poner a los guayaquileños los unos contra los otros, el guayaquileño limpio contra el guayaquileño sucio, que yo ahora uso el sistema de vigilancia para ver que pusiste la basura en un horario que no era. Ahora en WhatsApp yo te puedo denunciar. Cosas muy raras por no querer invertir en algo que otras ciudades ya tienen. David, en una conversación anterior que tuvimos contigo, me comentabas antes de que hay ciertas zonas periféricas de la ciudad donde la recolección de basura no se produce desde la calle, sino desde la ribera del estero. Eso es así. Sí, yo lo he constatado personalmente y no hay ninguna lógica en esto. Es simplemente lo siguiente. Como no pueden recoger bien la basura en las calles y para variar en las zonas periféricas la recolección es una frecuencia menor. Es contradictorio. En la periferia es donde más se produce basura pero la recolección es menor. Ahí son tres veces por semana. Es una frecuencia menor. Y a veces dicen que en ciudades como Washington eso está bien, que se recoja pocas veces a la semana. Pero un día en la periferia que no pase la recolección de basura, esa basura termina en nuestro estero. Principalmente sobre el espejo del agua. ¿Y yo cómo te explico esta cuestión de Visolid? Es lo siguiente. Visolid es la compañía. Es como el puerto limpio del estero. Del estero, sí. Es otra concesión que le cuesta a la ciudad por no poder hacer bien el trabajo inicialmente. Y lo que sucede es que han acostumbrado a las personas a que coloquen la basura sobre las riberas del estero para que luego Visolid pase con sus lanchitas, la tome, luego la coloque en una banda que está ahí en el Cisne 2 y luego se triture para luego poder cobrar por peso y que esta termine en el relleno sanitario de las iguanas. Entonces, eso no tiene ninguna lógica y es de preocuparnos en el tema de poder preservar saludable nuestros esteros. Esto es rocambolesco. O sea, esto es de macondo, ¿no? Porque esa basura que está en las riberas, cuando la marea es alta, pues toma la basura de ahí y la lleva al espejo del agua. Claro. Y eso va a terminar hasta el estero salado, si es posible, ¿no? Entonces, para que veas cómo estamos gestionando el tema de nuestros desechos sólidos hasta el día de hoy y cómo eso ha sido en gran parte la forma como se lo ha hecho responsable de que todavía no podamos tener nuestros esteros limpios a la fecha. David, cambiemos de tercio. Vamos a algo que nos aqueja a todos en el día a día. Todos estos problemas nos aquejan en el día a día, pero este que voy a mencionar ahora nos asusta cada vez que se nos presenta, ¿no? La inseguridad, o visto desde otro punto de vista, la seguridad ciudadana, ¿no? Hace pocos días se produjo un cónclave importante internacional donde la ministra del Interior estuvo aquí en Guayaquil hablando sobre ciudades seguras y sostenibles, ¿no? Supongo que no estuve presente yo en el foro, entiendo que tú estuviste presente. La ministra seguramente puso como ejemplo, o ¿qué puso como ejemplo? Dio cifras buenas, malas, ¿a qué se referió un poco? Intentemos abordar esto de la seguridad, aunque no es competencia municipal, ¿no? Pero los municipios pueden incidir o no en el tema. ¿Qué tanto? ¿Cómo? ¿Qué pasó en ese cónclave? Cuéntanos un poco. Yo estuve presente, Iván, fue en la UES el lunes, de hecho arrancó así las jornadas del foro del Vida aquí en Guayaquil y estuvo presente la ministra del Interior, estuvo presente el vicealcalde, alcalde de Guayaquil y estuvieron dos panelistas más, colombianos, uno me parece que de Medellín y otro un alcalde de Manizales. Tanto la ministra como el experto de Medellín, me parece, dieron a conocer que Guayaquil no está en el ranking de las ciudades más seguras de América Latina. O sea, ni siquiera está cerca de estar ahí, porque este ranking se mide con el indicador de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, donde Guayaquil en el 2018 cerró con 3,16 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando las ciudades más peligrosas de América Latina están en México, Venezuela y Brasil con indicadores que están por encima de los 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces estamos bien. Ahí sí. Tenemos inseguridad, pero no como la han vendido, ni como la han amplificado. Y yo ya voy a aclarar un poco eso. Si bien es cierto, hay inseguridad y delincuencia y existen los robos, robos a locales comerciales, teléfonos celulares, vehículos, casas, existe. Tampoco Guayaquil no lidera como la ciudad donde más robos existen, comparado con otras ciudades portuarias de América Latina, ya sea Santos o Buenos Aires o otras. Por ahí tiene una cantidad de robos similar a Quito. Hoy por hoy esa diferencia no es tan grande. Y lo que han hecho con la inseguridad en Guayaquil ha sido crear un discurso de que esta ciudad es realmente insegura y tiene un trasfondo económico e intereses inmobiliarios detrás de eso. ¿Intereses inmobiliarios? Por supuesto que sí. ¿Cómo relacionan los intereses inmobiliarios con la sensación de inseguridad? Exacto. Yo creo que es de sorprendernos que uno en Ecuavisa desayune, almuerce y cene viendo todos los homicidios que salen en Guayaquil. Si hay un homicidio en la isla trinitaria, Ecuavisa te lo va a contar. Si hay un homicidio en las Malvinas, Ecuavisa te lo va a contar. Si hay un homicidio en la parroquia de Frescordero, el universo te lo va a contar. Entonces, con esa tasa que yo ya mencioné, nos enteramos de todos los homicidios que hay. Y eso genera un pánico, miedo. Yo le llamo el marketing del miedo, que eso existe. Y la idea es crear la ciudadanía dentro de esta industria de inseguridad o de esta inseguridad sistémica, la idea de que Guayaquil es extremadamente insegura y con eso lograr que las personas ya no vivan en Guayaquil y tengan como solución de vida segura estar en las ciudades de las amuralladas, que es lo que ha proliferado en los últimos años. Yo te hago una pregunta, Iván. ¿Tú sabes cuántas ciudades de las amuralladas hay en Guayaquil hoy por hoy? Una cifra. Entre Guayaquil y San Borondón, no tengo idea. 250. 250. Ciudades de las amuralladas. Entonces ha sido muy rentable. Insisto, esta industria de la inseguridad mueve mucho dinero y ha tenido mucho éxito aquí en Guayaquil. Entiéndase que los sistemas de videovigilancia son para aumentar la percepción de la seguridad en las personas, pero no es seguridad operativa. Eso no va a hacer que la delincuencia pare. Y tú mencionabas, no es competencia al municipio, pero el municipio sí tiene que trabajar la política intersectorial para ser responsable de la seguridad de su territorio. Es competencia de la Policía Nacional controlar que no hayan homicidios y que no hayan robos en las ciudades. Sin embargo, quien tiene que coordinar esa política es el municipio que conoce su territorio y en el caso de América Latina, pues el referente más claro que tenemos con los mejores resultados a la fecha es la ciudad de Medellín. No hay dónde más irse. Y obviamente Medellín... ¿Medellín? Medellín le apostó a la seguridad desde la inversión en infraestructura cultural y educativa, principalmente en las zonas periféricas, ya que existen... ¿Pero Medellín es mucho más seguro en cifras estadísticas confiables que Guayaquil o Quequito? No, la tasa de Medellín es mayor que la de Guayaquil, pero si comparamos la tasa de Medellín de los 80... Ah, lo que ha conseguido al disminuir... Donde la tasa estaba por 290 homicidios por cada 100.000 habitantes. Asimismo en Colombia, que existe bastante desigualdad social y económica como país, pues haberla bajado a una tasa, me parece que está entre los 30 homicidios, pues eso es un logro considerable, considerando lo que vivió Medellín en el siglo pasado. Guayaquil no pasó por eso. Viene a ser como un equivalente de las cifras de la pobreza en Bolivia, que siguen estando altas, pero en comparación con como estaban hace 15 años, pues se han desplomado de forma impresionante. Sí, habría que poder analizar esos datos y tener una mirada técnica al respecto de lo que significan esos nuevos indicadores. Y bueno, vemos que en el caso de Guayaquil, pues sí existe inseguridad, pero la han amplificado. Y los medios de comunicación, principalmente Coavisa, ha sido responsable de eso. Eso no hay cómo negarlo. Y yo tengo que decir lo siguiente. Hay una corriente de opinión ahora que inclusive la viene impulsando revista Vistazo desde hace como un año y tanto, con portadas y con artículos y con tweets, etcétera, sobre la intención de regresar al libre aporte de armas por parte de la sociedad civil, que va un poco también de la mano de esto. Me siento inseguro, me voy a vivir a una ciudad amurallada, me siento inseguro, me recluyo en centros comerciales, me siento inseguro, compro un arma para tenerla y defenderme por mi cuenta. Pueden pasar esas cosas que no son normales. Y claro, es una seguridad subjetiva, sí, mientras estoy dentro de la ciudad amurallada, pero cuando tengo que salir a Guayaquil, nuevamente es la paranoia de que es la ciudad más insegura del mundo. Y así la han vendido. Entonces, el poder punitivo castiga a los delincuentes y nadie se puede oponer a eso. Pero hay que invertir en prevención, evitar que pase eso. Ya que el poder punitivo está comprobado que jamás hace que la delincuencia menore o que desaparezca. Entonces, eso hay que trabajar y si Guayaquil quiere mejorar su seguridad, tanto subjetiva como operativa, tiene que apostar por dotar de infraestructura de calidad y servicios básicos de calidad, bibliotecas, museos, parques de calidad en las zonas periféricas, porque es precisamente en estos sectores vulnerables donde son el loco perfecto para la conformación de una delincuencia que inicialmente es de carácter hereditario. Son jóvenes que heredan estas prácticas de sus familias, muchas veces disfuncionales, y que no tienen otras oportunidades en su zona y se dedican a delinquir. Es más o menos como la idea de decir, bueno, vamos a dejar las armas por los libros, o vamos a dejar la idea de delinquir por tener la posibilidad de tener otras oportunidades de desarrollo personal y humano, que es lo que nos está pasando aquí en la ciudad. Entonces, mientras sigan invirtiendo en cámaras y en estos sistemas de vigilancia, pues se aumentará la seguridad subjetiva, más operativa no. Y ahí están los resultados de Buenos Aires. Buenos Aires tiene muchísimas cámaras, cientos de cámaras colocadas en toda la ciudad, pero eso no evitó, por ejemplo, que un turista sueco haya sido asaltado, disparado, y lamentablemente perdió su pierna. Y bueno, está todo eso captado en el video, pero la cámara no evitó que el robo se haga. David, entramos en el quinto punto, y yo todavía abrigo la esperanza que en uno de los cinco ejes, y solamente me queda una carta porque ya he quemado cuatro, y no es que estemos en el apocalipsis, pero mi lectura hasta este momento es que estamos por los caminos incorrectos, puede ser que estemos andando rápido, o que estemos andando, o que estemos teniendo ciertos aciertos como ciudadanía, cuando elegimos algo, o nuestras autoridades cuando gestionan algo, pero hay mejores caminos y hay mejores formas de hacer eso mismo de lo que hemos venido hablando en cuanto a vivienda, movilidad, ambiente, seguridad, y nos queda una carta todavía, patrimonio, patrimonio cultural. ¿Por qué es importante? Finalmente, si tengo trabajo y tengo movilidad, y por ahí tengo casa, me recuerdo el del maestro Javier Blum, apreciado amigo, quien pintaba hace años, pintaba unos carcasanis, que eran unas figuritas que sintetizaban en un gráfico las casas y los carros, por esta necesidad atávica del ser humano de movilizarse, de caminar de un lado a otro, desde cuando éramos nómadas, y también esa misma necesidad de algún día llegar a un refugio, esa necesidad de tener la casa, vivienda y ambiente, que son dos de los temas que hemos hablado ahora, y movilidad y seguridad, que tendría que ver con ir de un sitio de esos carcasani. Bueno, nos queda un último punto, el patrimonio cultural, patrimonio arquitectónico de una ciudad que alimenta, supongo, un poco del alma de la ciudad, de las civitas, en medio de tanta urbs, con los conceptos de las polis griegas, ¿qué tan importante? ¿Por qué tiene la misma jerarquía temática que los otros cuatro? Cuando yo podría pensar que, esa casa antigua que la quieren mantener allí, ¿para qué? Todos los temas que hemos conversado hoy, Iván, hacen que la calidad de vida urbana, se han sido resueltos técnicamente, de la forma correcta, hacen que la calidad de vida urbana sea mayor, y de eso se trata, vivir bien en la ciudad, no todos, no diferenciadamente, unos sí, otros no, sino de forma colectiva. El tema del patrimonio no es menos importante, en el tema del patrimonio arquitectónico y urbano, está la identidad de nuestra ciudad, contada a través de una historia social, que se refleja en la arquitectura de la época. Es decir, yo veo una fachada o una edificación de un determinado año que se construyó en Guayaquil, y yo entiendo los procesos de la ciudad, entiendo el lenguaje arquitectónico, es la cara del paisaje urbano, donde están los valores arquitectónicos con que se construyó esta ciudad. Pero, claro, el socialcristianismo... Con eso yo no como, puedo decírtelo, haciendo de abogado del diario, yo no como con eso, yo no me siento más seguro con ver esa bonita fachada de hace 100 años. Nadie come de eso. ¿Cómo nos suma eso como sociedad? ¿En qué nos ayuda? Finalmente está el barrio Las Peñas, ahí existe el patrimonio cultural, arquitectónico, urbanístico, que se ha conservado, o nos falta, o se ha perdido. ¿Tanto es lo que se ha perdido como para tener que lamentarnos en ese aspecto? Yo creo que sí, para hacer las correcciones del caso urgentemente y no permitir que ningún inmueble patrimonial más se destruya, porque tal vez nosotros no sabemos comer bien con el patrimonio, pero otras ciudades del mundo, en Europa, en cualquier otro lugar, que tengan políticas de conservación de patrimonio arquitectónico, donde estos edificios son rehabilitados y funcionan como centros gastronómicos, como hoteles, como locales, y eso es lo que le da un realce a la ciudad, porque a la final el turista lo que quiere ver es lo local, no lo global, no quiere ver un lenguaje global de ciudad, quiere ver la arquitectura local de una ciudad. Entonces esas cosas tienen valor dentro de una economía urbana que potencia el turismo cultural, que es importante. Entendemos que la vocación de Guayaquil, históricamente por el puerto, ha sido comercial, pero ya es hora de pasar a una economía de servicios que le apunta al turismo y que entienda que el patrimonio es una carta clave, que no hay cómo seguir destruyendo como lo han hecho por esta idea de este Guayaquil moderno que piensa que lo que está en el pasado, que se hizo antes, no vale. Y yo siempre digo que... Como que Guayaquil fue fundado en el año 1992, cuando el primer patriarca de los socialcristianos asumió la alcaldía de la ciudad. No entender los procesos, no darle valor a la arquitectura es perder. Y bueno, yo lo que siempre digo, que estas administraciones de turno no inviertan en patrimonio, es decir, que por cierto, ya tienen la competencia y no necesitan que el gobierno central les transfiera recursos para eso. Tienen recursos de la recaudación tributaria y de otros excedentes, no se diga con las fundaciones, para poder rescatar los inmediatos patrimoniales y ponerles un nuevo uso. Que no lo hagan, no significa que en el futuro otras alcaldías no lo vayan a hacer. Entonces, su deber es, así ellos no inviertan en eso, dejarlo ahí para que luego, sí, otros lo puedan hacer. Y bueno, siguen engañando a la gente con el famoso Oscar de turismo, que cada año me parece que gana en la misma categoría que... Bueno, pero hemos... Ciudad de negocios. Hemos obtenido... Ahora en qué... Este Oscar del turismo como ciudad de negocios en todo Latino... Como la mejor ciudad de negocios en toda Latinoamérica. Es decir que hemos pasado de largo, hemos dejado atrás, los hemos pasado como apostes a Buenos Aires, a Santiago de Chile, a Sao Paulo, ¿no? Lima, Bogotá. No están a nuestra altura como ciudad para gestionar negocios y hace poco los premios verdes, además que nos saltamos el tema cuando hablamos de ambiente. Entonces, ¿somos verdes y somos buenos para hacer negocios líderes a nivel latinoamericano? Somos buenos en todo, pero no somos referentes para ninguna ciudad del mundo. Pero los premios verdes es otro engaño que hacen ese evento cada año, me parece que es, pero a la final con sus propios indicadores, con sus propias mentiras. Entonces, ahí no hay nada objetivo. Todo es subjetividad de ellos. Y con el tema de ser la ciudad de negocios, no tiene sentido una ciudad como Guayaquil con una riqueza cultural grande, con historia, con recursos naturales privilegiados por su geografía y que solo destaquemos en una categoría del turismo global, no tiene sentido. Nosotros deberíamos ser la ciudad líder en turismo de América Latina, pero en lo que enmarca el gran turismo y no solo un pedacito que es el turismo de negocios, ya que es difícil de creer que los turistas, porque a eso a la final trae divisas y eso enriquece a la ciudad, van a escoger exclusivamente Guayaquil para hacer negocios cuando pueden ir a hacer negocios en Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago, Medellín y no solo negocios, sino disfrutar de todo lo que esas ciudades les pueden ofrecer. Entonces, hay que ser más serios con ese tema y dejar de engañar a la ciudadanía porque ahí hay que trabajar mucho todavía. David, he votado yo mis cinco cartas y todavía yo tengo una gran interrogante y creo que eso lo vamos a dejar ahí en puntos suspensivos, pero sí quisiera escuchar tu opinión al respecto. Hemos hablado sobre vivienda, sobre ambiente, sobre movilidad, sobre seguridad y ahora sobre patrimonio y efectivamente en las cinco cartas yo estaba optimista que aunque sea en una o dos de ellas podíamos obtener una lectura favorable de tu parte sobre el camino que lleva la ciudad y cuando hablo de la ciudad hablo, como dije hace un momento, de este doble componente de la URPS y las civitas, de las construcciones y del alma de la gente, de cómo se viven en Guayaquil, pero no he encontrado ninguna de las de los cinco cartas que me hagan pensar que la ciudad va por el camino, aunque estemos lejos, pero que vamos por el camino. Sin embargo, el discurso oficial habla de esto del modelo exitoso, de un modelo de ciudad exitoso que se ha construido en estos veintitantos años y de hecho se habla también, ya empieza a escucharse que este modelo se lo quiere replicar en varias otras ciudades, el anterior alcalde se escucha que pudiera tener pretensiones presidenciales para el año 2021, ¿el modelo es exitoso o no? que veo en cambio que hace pocos meses elegimos alcaldesa con el 51%, 51, 52, no me acuerdo por arriba del 50% de los votos. Sí, para la mayoría de los guayaquileños y guayaquileñas el modelo es exitoso. Entonces, ¿cómo es que caminamos tan mal en estas cinco aristas, en estos cinco ejes tan importantes y estamos votándolos a favor? Antes de contestar esa pregunta yo quería nuevamente anclarme al tema de patrimonio mencionando que hubieron tres momentos de inflexión, tres puntos críticos en la cual se tomó una postura de que la destrucción de patrimonio iba a ser posible como política urbana en la ciudad. Fue cuando se destruyó el malecón Simón Bolívar, antes conocido como el Paseo de las Colonias de Migrantes, un diseño renacentista italiano, inspirado en los Lungomares italianos. Cuando se destruyó eso, por darle paso al nuevo malecón, por decirlo así, creo que la ciudad renunció a tener una identidad basada en su patrimonio arquitectónico y creo que fue grave. Luego, pues, vino el parque histórico y las casitas que están colocadas ahí, donde al guayaquileño le vendieron la idea que era posible sacar el patrimonio de un sitio y hago aquí una reflexión porque tiene valor porque está en un lugar determinado de la ciudad. Es el edificio más el lugar, el sitio donde está. Es lo que hace que tenga valor el patrimonio arquitectónico. Y luego lo llevan a este parque y el guayaquileño termina pensando que eso es posible, que es aceptable. Y algo que estamos por ver, que espero que alguien salga con mi patrimonio no te metas, así como tienen esa campaña de con mis hijos no te metas, es cuando se les ocurra colocar la réplica de la casa de José de Villamil ahí al lado de la Noria, ahí en el malecón Simón Bolívar, como otra brillante idea. ¿Cuál es la ubicación original de la casa de José de Villamil? Está, me parece, en el centro, no recuerdo la ubicación exacta, pero si hubieron problemas para poder gestionar que se ubique ahí mismo, pues no justificaba que hagan una réplica en el malecón Simón Bolívar que no tiene nada que ver, pero entiéndase que para ellos es siempre ese discurso de la independencia y todo lo que está asociado a eso, que dentro de su retórica política, pues estos símbolos siempre son importantes. Entonces, para contestar tu pregunta, y espero que, bueno, eso va a ser otra vergüenza porque no tiene sentido que esa casa esté ahí, pero creo que está de más decirlo. Contestando tu pregunta, yo conozco tres ciudades que han tenido un proceso de desarrollo urbano continuo por un mismo grupo político sostenido consecutivo por varios años. Es el caso de la ciudad de Medellín, el caso de la ciudad de Curitiba y el caso de la ciudad de Guayaquil. Medellín es considerada como la ciudad con mayor innovación, una de las ciudades con mayor innovación del mundo, es referente en múltiples materias, no solo en inseguridad, sino en muchas, movilidad, áreas verdes, etcétera, parques, espacios públicos. Está la ciudad de Curitiba, emblemático en América Latina por su diseño de espacios públicos, por su planificación, por su uso y gestión de suelo. Allá se inventó el BRT, la metrovía salió de allá como fue a otras ciudades de América Latina y es un referente a nivel regional como mundial, tanto así que el arquitecto Jaime Lerner es, me parece, el segundo urbanista más influyente de todo el mundo. Y está Guayaquil que tiene, me parece, casi 26, 27 años ya con el 2019. 27 años, ¿eh? Y nos quedan cuatro más. Alcaldía continua va a llegar a las tres décadas y Guayaquil hoy por hoy no es referente en absolutamente ningún tema de desarrollo urbano a nivel mundial. No está en ningún ranking. A nivel internacional en los foros en los que tú te mueves por tus estudios, por tu práctica no se menciona el caso Guayaquil. Hay un fuerte hermetismo acá, y no se cuenta ese caso allá. No les conviene. Y si han ido últimamente a ciertos espacios fuera del Ecuador, obviamente van con su discurso donde todo está perfecto y no mencionan nada de lo que hemos conversado el día de hoy. Entonces, ese engaño a veces traspasa fronteras. Yo tengo que decirte la verdad aquí, Iván, si han logrado mantenerse tanto año en el poder, yo tengo que decir que sí, algunas cosas han mejorado, algunas cosas sí funcionan, no todo es malo. Habría que preguntarnos ¿funciona mejor o más para quién? ¿Funciona económicamente mejor para quién? Seguramente ahí no entran todos los guayaquileños que alimentan este sistema, este status quo de ciudad. y yo te quería comentar que a la final Guayaquil termina siendo una ciudad que si bien es cierto a los guayaquileños les ha levantado bastante la autoestima esta novedad de ciudad moderna, se ha logrado sostener precisamente por la prensa local que le ha dado una protección, un proteccionismo a todo lo que se ha hecho, donde las cosas más extrañas o más raras que serían impensables en otras ciudades en materia urbanística acá han sido posicionadas por la prensa como cosas positivas y aquí yo cierro un poco ya mi análisis final que una ciudadanía con mala información o manipulada mediáticamente pues difícilmente puede desarrollar una cultura urbanística que entienda que si está bien y que si está mal porque ya llegó el momento ya llegó el momento de dejar esos chauvinismos dejar ese romanticismo de la independencia dejar esos orgullos esos egos ese fanatismo esas ideologías y decir bueno aquí estamos fallando acá tenemos que corregir porque la verdad es que si nos comparamos fuera del Ecuador y en la región estamos atrasados y en algunas materias bien atrasados David muchísimas gracias yo quisiera solamente comentarles al final a los amigos y amigas de colectivos mi lectura y mi reflexión para ustedes ineludiblemente inevitablemente vivir en Guayaquil en este año 2019 es mucho mejor que vivir en el Guayaquil de inicios de los 80 o de mediados de los 80 o tal vez de los años 70 la ciudad la ciudad ha progresado mucho y tenemos muchos aspectos de ella de la ciudad del convivir ciudadano que funcionan bien la pregunta es ¿funcionan bien debido al modelo exitoso o estamos viviendo mejor debido al llamado modelo exitoso o a pesar del modelo exitoso? porque si es debido a y ese es el mejor camino entonces por ahí mismo hay que seguir los próximos 30 años pero si acaso esta conversación con David nos ha dejado algunas dudas algunas reflexiones algunas preguntas yo quisiera alimentarlas al final de esta de esta conversación será dejarles esas 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 preguntas compartanlas con sus cónyuges amigos familiares etc es esta realmente la ciudad que queremos así así desprovista de espacios verdes así con este transporte público así con este desarrollo de viviendas así con esta degeneración del patrimonio cultural fíjense que no tenemos una casa museo de José Joaquín de Olmedo el prócer más grande de la ciudad ni una casa museo de Medardo Ángel Silva el otro de los poetas junto con el propio Olmedo más importante de la ciudad y podríamos seguir enumerando muchos otros nombres digo para cerrar sobre aquello del patrimonio cultural patrimonio cultural histórico etc entonces es esta la ciudad que queremos no habrá la posibilidad de hacer una mejor ciudad con otro modelo tomando lo mejor de este incorporándole otras cosas apuntando más hacia el buen vivir que hacia este bienestar individual culopropista donde yo solamente intento rescatarme y cuidarme yo con mis muros y mis cisternas y mis bombas de agua quédeselo pensando piense en la basura que está en la esquina de su casa que pasa allí 30, 40, 50 minutos dos horas tres horas piensa en las cosas que hemos conversado ahora y luego me cuenta seguimos y y y y y y y